Tres años después de lo de Makin, nos dirigimos a atacar la isla de Pelelu. Esta vez no hay prisioneros que rescatar. La misión, tomar el aeródromo y así venguar sus suministros. Junto con caras familiares, reclutas frescos. Los veteranos como Miller, el sargento Sullivan y yo. Somos la sangre vieja, vieja, si no hemos llevado a los 30. Es la hora. Buena suerte, para todos. ¿En serio? Vale, sigan juntos y conseguiremos salir de aquí en tres días. Allá van. Los cabrones no sabrán ni crezan. La marina lleva dos días machacando esa isla. Miller, tenemos resistencia en la playa. Coja la radio y pida cohetes de apoyo. No se lo piense. Drowback, quiero verle en la línea de árboles. ¡Ya! Mirá por delante mientras avanzamos. ¿Qué coño? ¿Era de los nuestros? ¡Mierda, al este! ¡Hay un 200 milímetros ahí arriba! Tranquilo, marine. ¡Le han dado a otro LVT! ¡Atentos! ¡Agachen las cabezas! ¡Me oyen! ¡20 segundos! ¡Chico, aguanta! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Baje la rampa! ¡Ese cañón nos puede reventar cuando quieras! ¡Esa es coral! ¡Estamos atascados! ¡Baje la rampa! ¡No tengo Miller! ¡Aún está entero! ¡El plan se ha ido a la mierda! ¡Toyo tenía una línea defensiva justo tras los árboles! ¡¿Dónde está el médico?! ¡Hay ametralladoras pesadas barriendo la playa! ¡Mira, ataques con puentes! ¡Miller, vuelve aquí! ¡A qué espera, Miller! ¡Una salva explosiva! ¡Guaco 8-1! ¡Azibut 3-5! ¡Distancia 2-8! ¡En camino! ¡Vamos! ¿De dónde vienen los disparos? ¡Que no puedan apuntarles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mierda ha faltado! ¡Se suponía que no debía haber resultado! ¡No hay resistencia! ¡El ataque con cohetes debería haberlos ablandado! ¡Manténganse agachados! ¡¿Qué hacemos?! ¡Vamos! ¡Busquen al sargento! ¡Por encima! ¡Mierda! ¡Acaben con ellos! ¡Ametralladora! ¡Al suelo! ¡Alta llamas, adelante! ¡Ametralladora! ¡Ordenadoras recibidas! ¡Primalos! ¡Calen bayonetas! ¡Úsenlas si es necesario! ¡Objetivo impactado! ¡Venga! ¡Vamos a por ellos! ¡Bajo izquierdo, robé en el búnker! ¡Por supuesto! ¡Artenadoras! ¡Ametralladora! 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 ¡Quintos segundos! ¡Van a retirarse! ¡No paréis! ¡Cien segundos! ¡Ametralladora! ¡Granada! ¡Al sur! ¡Otro nido! ¡Miler acabe con ella! ¡Cien segundos! ¡Ametralladora! ¡Todos juntos! ¡Apoyo artillero listo! ¡Expetifica objetivo! ¡Puedo verlo! ¡Cerca de los árboles caídos! ¡Aquí! ¡Recargando! ¡Preparado! ¡Genial! ¡Recercan! ¡Recargados! ¡Cerca de los árboles caídos! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Lencaro! ¡Están acercándose! ¡Junto a los barriles! ¡Hay problema! ¡Prepárate, muchachos! ¡Vienen por el muro! ¡Miler, contigo! ¡Atención a esta ralga! ¡Que dejen las licheras! ¡No disparen! ¡A cubierto! ¡Aquí vienen! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sigan avanzando! ¡Carga, manzai! ¡Vienen por el muro! ¡Miler, contigo! ¡Están acercándose! ¡Cerca de este muro de madera! ¡Recargando! ¡Está cubierto! ¡Atención! ¡Despejen las trincheras! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡En la trinchera! ¡Sigan avanzando! ¡Jullivan! ¡El árbol! ¡La hierba! ¡Salen de la hierba! ¡Acaben con él! ¡Todos juntos! ¡A disparar, Miler! ¡Eres un bastardo, cabecota! ¡Todo el muro! ¡Todo el muro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí vienen! ¡Impacto directo! ¡Atención! ¡Todos muy atentos! ¡Ada un balcí ahora! ¡Lúmenes al suroeste! ¡Eres un bastardo en cualquier parte! ¡Por aquí vienen! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Atención! ¡A ver si puede flanquearnos! ¡El destrañador enemiga! ¡Cerca de nuestro destrador! ¡Disparando! ¡Aquí vienen! ¡Pida un ataque con cohetes sobre las ametralladoras! ¡Salva sobre objetivo! ¡25 segundos! ¡Movimiento enemigo! ¡15 segundos! ¡Venganse agachados! ¡10 segundos! ¡5 segundos! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Allí! ¡Dentrás de los sacos de arena! ¡Mueva su trasero, marines! ¡Varguen y prepárense! ¡Junto a los sacos de arena! ¡Aquí vienen! ¡Al suelo! ¡Van a los sacos de arena! ¡1, 2, 3, 2, 3! ¡Lalto de arena! ¡P way to the arena! ¡2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6... ¡1, 2, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10! ¡Está en elante! ¡Dentivo a esas coordenadas! ¡Con hueven estado! ¡Sí, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10! ¡Están defendidos! ¡Están defendidos! ¡A ver si puede flanquearnos! ¡Cállelo de allí! ¡Justo delante! ¡Allí, junto al muro de maderas! ¡A los túneles! ¡A los túneles! ¡Planquee miles! ¡A los túneles! ¡Se porciben baterías como esta! ¡Allí, detrás de los tantos de arena! ¡Alto fuego! ¡Se recargando! ¡Allí, junto al muro de maderas! ¡Cinco segundos! ¡Diez segundos! ¡Una ametralladora! ¡Cinco segundos! ¡Esto es un pedido! ¡Salva explosiva disponible! ¡Una ametralladora! ¡Se canta! ¡Miller, hay que pillarnos por sorpresa! ¡Se están acercando! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡Son nuestros! ¡Golpeen con fuerza! ¡Vamos, disparando! ¡Blanco! ¡Vienen hacia aquí! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Objetivo registrado! ¡Disparando! ¡Salvo de artillería guapo 2-5 efectiva! ¡Objetivo destruido! ¡Alto el fuego! ¡Cinco segundos! ¡Diez segundos! ¡Cinco segundos! ¡Banco Miller, buen trabajo! ¡Acabemos con esto! ¡Por la escalera! ¡Alineado! ¡Especifica objetivo! ¡Pierta portero detrás de nosotros! ¡Vienen a los pelotones atrapados! ¡Apobreza metralladora! ¡Terminé! ¡Van tanque enemigo! ¡Vida cohetes! ¡Apuelo! ¡Una ganada! ¡No pare Miller! ¡Apuelo! ¡Atención! ¡Cinco! ¡Apuelo! 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 ¡Descarga de cohetes listas! ¡Salva sobre objetivo! ¡Salva sobre objetivo! ¡Muy bien, marines! ¡La hostia! ¡Buen trabajo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Conmigo! ¡Ataque con cohetes listo! ¿Y ahora, sargento? ¡Aseguren la zona! ¡Espere en órdenes del comandante! ¡Cuando descansamos! ¡Pronto, Polovsky! ¡Pronto! ¡Aaah! 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 ¡Solivan, no! ¡Aguanta, te pondrás bien! ¡Sanitario! ¡Aaah!